La sonda espacial china Chains 4 alunizó este 3 de enero en uno de los cráteres de la cara oculta de la Luna, el primer equipo de manufactura humana en conseguirlo, informó la Administración Espacial del país asiático. El aparato portador y un vehículo de exploración llegaron a las 10.26 horas bellinesas a Eitkenbassin-Bong-Karman, un cráter de 13 kilómetros de profundidad. El alunizaje ocurrió en el sitio que había sido seleccionado de manera previa, el cráter que se ubica en la longitud de 177.6 grados este y latitud de 45.5 grados sur. Tras su llegada, Chains 4 se prepara ahora para comenzar sus trabajos sobre la composición mineral de la superficie lunar que ha estado oculta a la visión de la humanidad. Una de las tareas inmediatas será la confirmación del enlace con la Tierra a través del satélite de comunicaciones, Kekiao, lanzado desde el pasado mayo con este fin específico. Así, tiene entre sus tareas la observación de ondas de baja frecuencia de radio, lo que permitirá ir conociendo esa parte del planeta terrestre. Notimex.